Música Yo había tramitado el ingreso a la universidad, digamos, decía, en la carrera de licenciatura en matemáticas, en 1972. El 19 de julio era la fecha en que me tocaba inscribir en materias. Ya tenía todos los papeles listos y ese día, por la tarde, yo me iba a trasladar a la universidad para hacer la inscripción. Bueno, cuando yo salgo, digamos, de la casa y me encuentro con unos vecinos ahí, y me dicen, mira, ¿para dónde vas? Voy para la universidad a inscribir materias, me toca. No, pero ¿qué vas a ir a hacerme? Si ahorita se acaban de tomar la universidad, ¿cómo es eso? Mirar allá el cielo en dirección a la universidad. Y allá andan unos helicópteros volando sobre el cielo universitario. Y entonces, yo vi el movimiento de los helicópteros precisamente sobre la Universidad de El Salvador. Y efectivamente, pues, las noticias, fui a ver las noticias, me llevaron a que corroborara. Y en la radio estaban diciendo que había sido intervenida la universidad. Claro, cuando me di cuenta de eso, pues, digo, hasta aquí llegó mi aspiración, digamos, de querer estar en la universidad. A saber cuánto tiempo va a estar la toma, y si la van a abrir, y si voy a poder ingresar nuevamente a la universidad. Fue frustrante para mí ese momento, porque veía mis aspiraciones ahí terminadas, poder estudiar en la universidad.